Los secretos de Darcy Quinn en la FMDRCN Siete de la mañana, ocho minutos. Si esto fuera una novela Darcy, sería la rebelión contra Iván Cepeda. Porque Iván Cepeda tenía su candidata, lo manifestó, estaba empujando durísimo, incluso haciendo comunicados públicos para decir que su candidata era la escogida por su colectividad. Y le salieron más machos allá adentro y dijeron, no señor, eso no es verdad. Y empezaron a moverse, a hablar, a buscar, a hacer sus jugadas también, para poner a su candidata y que esta sea la virtual ganadora hoy, Iris Marín. Sí señor. Doña Darcy, ¿esta rebelión qué pasó? ¿Quién se movió? ¿Qué pasó? Bueno, realmente, como decía nuestro colega, la magistrada Marín le va a deber la elección a Juan Fernando Cristo y a María Fernanda Rangel, que muchos creen que va a ser la defensora realmente en cuerpo ajeno. Ella es la que se ha reunido, sí, también Juan Fernando Cristo, pero ella ha ayudado mucho con congresistas, primero desde el Hotel de la Ópera y luego desde un apartamento en el norte de Bogotá. Me dicen algunas personas que era chistoso ver a la señora Iris Marín sola en el Congreso, hablando con los congresistas, mientras los verdaderos acuerdos se estaban haciendo en un apartamento en el norte de la ciudad. Bueno, y es que la verdad, mire, la verdad es que el gobierno está apoyando a Iris Marín y su bancada porque la ven como un puente con la Corte Constitucional. Ella es magistrada auxiliar actualmente en la Corte Constitucional y el gobierno necesita también tender esos puentes ahí para lograr la constitucionalidad de muchas de las reformas, entre ellas la pensional, ¿no? Que como les contaba ayer, ya tiene una demanda. Y piensen que la señora Marín, como defensora del pueblo, con todos los contactos que tiene ahí, puede convertirse en ese puente. En todo caso, hay todavía unos últimos intentos de senadores como Isabel Zuleta, que dice que las organizaciones sociales y populares seguirán apoyando a Dora Lucy Arias y que Iris Marín ganará, como siempre, con el impulso de la entrega de puestos. Y se pregunta quién va a ser la próxima secretaria general de la Defensoría. ¿Acaso la señora Rangel? Pues, sé que María Fernanda Rangel no la quiere el presidente por muchas razones. De hecho, no la quiso ternar y dijo no y no y no la terno. No solamente porque trabajó en la Contraloría y porque era cercana a Pipe Córdoba, sino por unos temas del relleno sanitario y unos temas con el hermano. O sea, es una enemistad o una prevención que viene desde hace mucho tiempo. Pero la señora Rangel ha sabido moverse muy bien, tiene amigos en el alto gobierno, ha puesto una distancia con el excontralor Felipe Córdoba y está jugando un papel importantísimo en esta defensora o en esta elección de la Defensoría del Pueblo. Y además es muy cercana también a Juan Fernando Cristo. Y les dijimos aquí, Luis Carlos, que al lado de Juan Fernando Cristo, el exministro Velasco y el exministro Prada eran monjitas de la caridad. Monjitas de la caridad. Si alguien se mueve en el Congreso, es el ministro Cristo. Ah, bueno, lleva años, lleva años manejando elecciones. Cada una de las baldosas del Congreso, cada una. Sí, entonces será la señora Marín, pero ahí detrás está la señora Rangel. O sea, ha sido una de las arquitectas con Juan Fernando Cristo del triunfo de la señora Marín. Y muchos, como le digo, se temen que la señora Marín sea, como dicen, defensora en cuerpo ajeno. Siete de la mañana, doce minutos. Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, siete doce. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.